Oye, tú sabes bien Que te quiero y me tratas mal Mi corazón tan válidoso Y qué amor tan tormentoso Me das tú, solo tú y siempre tú Oye, ¿qué me estás haciendo? Quiero reclamarte que me estoy muriendo Oye, que mi amor se invade No sé bien que sale por ahí corriendo Es algo vivo Que está contigo Oye, tú ¿Qué te has creído? Oye, tú ¿Qué me das? Que te quiero cada día más Mi corazón tan válidoso Y qué amor tan tormentoso Me das tú, solo tú y siempre tú Oye, ¿qué me estás haciendo? Quiero reclamarte que me estoy muriendo Oye, que mi amor se invade No sé bien que sale por ahí corriendo Es algo vivo Que está contigo Oye, oye, tú Oye, tú ¿Qué te has creído? Oye, tú ¿Qué te has creído? Oye, tú